¿Premenopausia? Pero si solo tengo 37. Que reproductivamente es casi una anciana. Ha dicho una anciana. A lo mejor dentro de 10 años te preguntas, ¿por qué no lo hice? La in vitro es muy dura, ¿eh? Hay que estar 100% convencido. Las demás de 35 no te ven como un ser humano. Para ellas eres solo un depósito de semen. ¿Quieres o no quieres? Ponerte a mirar porno no te va a ayudar a decidirte. Uy, cago en el puto niño de los huevos. Si vamos a hacer esto tenemos que tener unas reglas muy claras. La primera, no ocultar información. La segunda, no escaquearse. Y la tercera, no obsesionarse. Pocos, vagos y anormales. Esa es mi ser humano. ¡Qué crack! Puedes quedarte aquí tranquilamente durmiendo la mona mientras a mí me meten en el útero, el embrión de nuestro futuro hijo. ¿En serio? Pues no sabes lo que te lo agradezco porque estoy... ¡Fran! Gloria, nuestra nueva becaria, pero tú lo has visto bien. No me quiero convertir en alguien que se arrepienta de lo que no ha hecho. ¿Se puede saber dónde coño estás? Yo creo que esto hay que tomárselo un poco con deportividad. Igual es que no podemos tener hijos. Tampoco es el fin de la humanidad, ¿no? Fran, ¿eh? Esto es como un partido de tenis. Una vez que llegas al tie-break no puedes abandonar. Una sola metáfora deportiva, más de trajas de chisme ese. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Es por lo de la in vitro? No. Estoy pensando a quién voy a votar en las próximas elecciones. No te jodas. Todas las mujeres estáis locas. Las hormonas solo hacen tu... un poco.